En el día que se celebra la no violencia contra la mujer, se encontró al parecer a unas 10 bolivianas como damas de compañía. Además, cuatro de ellas estaban vestidas con polleras. El operativo se desarrolló en los clubes nocturnos de los jirones Circunvolación con Pierola, de la ciudad de Juliaca. En el lugar se encontró licores de dudosa procedencia, así como abundante cerveza. Las autoridades vienen investigando este caso de trata de personas. De igual forma, muchas de las señoritas no disponían de su DNI, lo que hace presumir que son menores de edad. Al final, las damas de compañía, junto con los probables propietarios, fueron trasladados a la comisaría central de esta ciudad.